Vengo por lo del anuncio, señora. Bien, siéntese. ¿Cómo se llama usted? Bernardo. Señor o señorito? Señor. Deme su nombre completo. Bernardo Delgado, señor de Pérez. Debo decirle, señor de Pérez, que actualmente a nuestra dirección no le gusta emplear varones casados. En el departamento de la señora Moreno, para el cual nosotros contratamos el personal, hay varias personas de baja por paternidad. Es legítimo que las parejas jóvenes deseen tener niñas. Nuestra empresa, que fabrica ropa de bebé, les anima a tener vidas. Pero el absentismo de los futuros padres y de los padres jóvenes constituye un duro hándicap para la marcha de un negocio. Lo comprendo, señora. Pero ya tenemos dos niñas. No quiero más. Además, tomo la píldora. Bien, en ese caso, sigamos. ¿Qué estudios tiene usted? Tengo el grado de escolar y el primer grado de formación profesional de administrativo. Me habría gustado terminar el bachillerato, pero en mi familia éramos cuatro. Y mis padres dijeron prioridad a las chicas, lo que es normal. Tengo una hermana coronela y otra mecánica. ¿En qué ha trabajado usted últimamente? Básicamente he hecho sustituciones, ya que me permitía ocuparme de las niñas mientras eran pequeñas. ¿Qué profesión desempeña su esposa? Es jefa de obras de una empresa de construcciones metálicas, pero está estudiando ingeniería, ya que en un futuro tendrá que sustituir a su madre, que es la que creó el negocio. Volviendo a usted, ¿cuáles son sus pretensiones? Pues... Evidentemente, con un puesto de trabajo como el de su esposa y con sus perspectivas de futuro, usted deseará un sueldo de complemento. Unos duros para gastos personales, como todo varón desea tener, para sus caprichos, sus trajes. Le ofrecemos 360 euros para empezar. Una paga extra y una prima de asiduidad. Fíjese en este punto, señor DP. La asiduidad es absolutamente indispensable en todos los puestos. Ha sido necesario que nuestra directora crease esta prima para animar al personal a no faltar por tonterías. Hemos conseguido disminuir el absentismo masculino a la vida. Sin embargo, hay señores que faltan por el pretexto de que la niña tose o quede un agujero en la escuela. ¿Cuántos años tienen sus hijas? La mayor, seis, y la pequeña, cuatro. Las dos van a clase y las recojo por la tarde cuando salgo del trabajo, antes de hacer la compra. ¿Y si se ponen enfermas? ¿Tiene que hacer algo previsto? Su abuelo. Su abuelo puede cuidarlos. Vive cerca. Muy bien. Gracias, señor DP. Ya le comunicaremos nuestra respuesta dentro de unos días. El señor Repérez salió de la oficina lleno de esperanza. La jefa de personal se fijó en él al marcharse. Tenía las piernas cortas, la espalda un poco encorvada y apenas tenía cabello. Le tenía largo, pero no lo suficiente. La señora Moreno detesta a los calvos, recordó la responsable de la contratación. Y además le había dicho, más bien, uno alto, rubio, con buena presencia y soltero. Y la señora Moreno será la directora del grupo el año próximo. Así que Bernardo Delgado, señor de Pérez, recibió tres días más tarde una carta que empezaba diciendo. Lamentamos, decirle... Gracias.